Uno de los pilares esenciales y fundamentales del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es reformas estructurales en la educación de nuestro país. Todavía no se han dado, todavía estamos nosotros preparando esas reformas o esperando que el ministro haga realmente esas reformas estructurales. Temas como la reconstrucción de escuelas en las cuales está trabajando el FIS, aproximadamente 900 escuelas reestructuró o reparó el FIS sumada a las escuelas que está reparando construcciones escolares del Ministerio de Educación. Ahorita viene un presupuesto ampliado para la Secretaría de Educación para que puedan terminar la reconstrucción de las escuelas. Creo que faltan 9.000 escuelas por reconstruir más otras escuelas o centros básicos que hay que construir. Darles las condiciones mínimas a los estudiantes y además las reformas curriculares. Tenemos que reconstruir muchas cosas, tenemos que mejorar muchas cosas. Primero, el compromiso que tenemos con los maestros jubilados o con los maestros por jubilarse de bajar el tiempo de jubilación. Por dos cosas, para que ellos puedan disfrutar su jubilación y además para generar fuentes de empleo para maestros que están egresando jóvenes.